Hola mis amores, ¿cómo se encuentran? Este es tu canal Es Me Moreno y les voy a traer todo lo que se grabó en estas fiestas patrias, así que ya comenzamos, no te pierdas el vlog completo, suscríbete y comenta. Bienvenido Padre Víctor, un aplauso al Padre Víctor que nos viene a apoyar y que viene aquí a estar con nosotros, gracias por estar con nosotros, pues como ya saben cada año hacemos esta presentación de esta kermes en honor a las fiestas patrias y bueno tenemos tres candidatas, ya las irán presentando, conociendo, escojan a su favorita, vamos a ver, a ver si hay de las diferentes comunidades, a ver, ¿dónde está la porra de Villas? Están comiendo, dicen, están comiendo, y la porra de Antorcha, bueno, pues ahorita iremos conociendo a sus candidatas, le damos la bienvenida a todos, espero se disfruten, ahí están los tacos de saudero muy ricos, los pambazos, las aguas, los postres, pozole, frituras, tostadas y quesadillas, sean bienvenidos y un aplauso para todos ustedes. Nosotros primero que nada vamos a presentar a nuestro querido jurado que el día de hoy nos acompaña, ellos son María Fernanda Peral López, un fuerte aplauso por favor. Marco Vinicio Morino Grande, un aplauso. Y por el momento no ha llegado un jurado, pero les vamos a presentar al otro jurado, que es el padre Román Camal Martínez, un fuerte aplauso por favor. Vamos a presentar a nuestra candidata de Antorcha, Perla. ¡Bravo, fuerte el aplauso! Hola Perla. Hola Perla. Este, ¿me podrías decir tu nombre completo por favor? Perla de Centro Autista Medrano. Ok Perla. Eh, ¿qué te gusta? Dibujar. ¿Te gusta dibujar? ¿En qué curso de catequesis estás? Confirmación. Confirmación, ¿uno o dos? Dos. Eso. ¿Y por qué quieres ser la reina de las fiestas patriarcas? Ser reina y disfrutar. Ser reina y disfrutar. Ok, y un fuerte aplauso para Perla, por favor, que ella va a estar representando a la comunidad de Antorcha. ¿Y llegó nuestro cuarto jurado? Él se llama Israel Benítez Hernández. Fuertes los aplausos, por favor. Bueno, vamos con nuestra segunda candidata de Villas. Un fuerte aplauso para Celeste. ¡Bravo! ¿Me podrías decir tu nombre completo, por favor? Hayley Celeste Ramírez Rosales. ¡Bravo! ¿Qué te gusta ser Celeste? Eh, de todo. ¡Bravo! ¡Eso! ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué curso de catequesis cursas? Comunión 2. ¡Bravo! ¿Y por qué quieres ser la reina de las fiestas patrias? Para representar a mi comunidad. ¡Bravo! Y vamos con la última comunidad. Ella es Alison representando a Antorcha. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Volcanes! ¡Volcanes! ¡Perdón! ¡Volcanes! ¡Un fuerte aplauso! Vamos con acá, vamos con acá, vamos con acá. ¡Eso es todo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Alison. Alison Chávez Copón. ¿Qué te gusta ser Alison? Jugar con mis muñecas. Jugar con tus muñecas. ¿Qué edad tienes? 9 años. ¿Qué te cursas en catecismo? Comunión 2. Comunión 2. ¿Y por qué quieres ser la reina de las fiestas patrias? Para representar a mi comunidad. ¡Fuerte el aplauso para Alison representando a Volcanes! Bueno, y estas son nuestras tres bellas candidatas. Aquí se va a decidir quién es el primero, el segundo y el tercer lugar de nuestra reina de las fiestas patrias. ¿Verdad? Entonces fuerte el aplauso para ellas tres, por favor. Pero que se escuche, que tienen ánimo, que ya comieron. ¡Fuerte el aplauso! ¡Verdad! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video